Ven, entrégate y deja que te ame como antes Vivamos el momento, ignoro que siempre Abusa de mi cuerpo ya que tú perteneces a nadie Olvídame, si lo único que quieres es usarme Borra sentimientos que no existen recuerdos A mi corazón le miento hacia tu virtud Decirme el sábado que me trajo la puerta Deja tu orgullo a la mesa Pásame cuando y lo veas Oye, ¿sabes bien quién eres? Tu forma de pensar Idéntica a la mía Y ven, buscame Acércate Hazme dueño de tu piel Oh, úsame Y haz conmigo lo que tengas que hacer Ven, entrégate y deja que te ame como antes Vivamos el momento, ignora lo que siento Abusa de mi cuerpo ya que tú perteneces a nadie Olvídame, si lo único que quieres es usarme Borra sentimientos que no existen recuerdos A mi corazón le miento hacia tu virtud Decides marcharte No, 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 no No, no, no Baila el ritmo, baila, baila, ¿qué te dice? Decente antes de acercarte a mí Dime cuáles son tus intenciones Si es que te inviten a mi cama y que te olviden la mañana O empiezas quedarte a dormir A ser de menos Hazme el dueño de tu día Oh, usa mi amor Y has cumplido lo que tengas que hacer Venga entrega a ti Y deja que te ame coartes Vivamos el momento Ignora lo que sientes Abusa de tu cuerpo Ya que tú perteneces a nadie Olvida un hombre Si lo único que quieres es tu sangre Como hacer que vienes que no sirve igual A mi corazón abriendo siempre Y tú decides marcharte Entrégate No hay que tener 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 que Gracias por ver el video.